¿Cómo están? Bienvenidos a una charla en la cafetería de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida como siempre a todos mis visitantes, seguidores, estilócratas y a todos los que de casualidad prendieron este video. Y yo creo que no está por demás, ya ven que hablamos de todo, pero no está por demás que de repente recordemos ciertas bases fundamentales del estilo. Y digo fundamentales porque el fundamento del estilo es la buena educación. Y la buena educación se muestra desde siempre en casa y principalmente en la mesa. Y de eso queremos, nada más para recordarlo porque ya ven que ahora casi todos comemos fuera de casa y ya es un poco difícil comer en familia, en fin. Pero miren, aunque si tienen niños pequeños pues es más fácil todo, pero si ya tienen, tus hijos son ya adultos y ya están trabajando, igual ya es más difícil conectar con ellos y además tienen sus propias ideas. Pero eso no importa, usted, amigo, usted, amiga, sigan con sus buenos hábitos, no los pierdan. No los pierdan porque si los pierden ya no va a haber un legado posterior. Porque aunque los hijos adultos estén olvidando momentáneamente de las reglas de urbanidad y buenos modales, tarde que temprano volverán a ellos porque ya los aprendieron, los tienen introyectados en la mente, ahí están en su memoria guardados y tarde que temprano saldrán a relucir. Y lo primero que hay que hacer es recordar esto. En la mesa generalmente la cabecera la toma el papá o el hombre de la casa y enfrente queda la mamá o la señora de la casa. Y a los lados van los hijos. Y siempre en la mesa para comer hay que poner un mantelito individual para cada uno. Si se puede, un plato base, si no, con el mantelito sería suficiente. Y hay que acomodar los cubiertos como debe de ser, siempre en el orden en que se van a usar. La cuchara, el cuchillo y los tenedores. Y recuerde que el cuchillo siempre debe llevar el filo hacia adentro, no hacia afuera. O sea, los dientes del tenedor deben ir hacia abajo, no hacia arriba, para que sea la forma adecuada. La servilleta hay que desdoblarla y colocarla en el regazo. Y eso hay que hacerlo siempre. Si nosotros hacemos siempre estas cosas, ya después será muy fácil hacerlas porque ya son un hábito. Ya no hay forma de olvidarnos que así es como debe de hacerse. Por eso quiero insistir en este tipo de cosas pequeñas. Al lado derecho del plato van las copas o vasos. Y al lado izquierdo va el platito para el pan. Ahora, cuando sirven una sopa, que es una sopa aguada, hay que tomar la cuchara. Y recuerde que la cuchara y todos los cubiertos tienen que tomarse desde la abrilla superior hasta atrás. Porque esa es la finalidad de que los mangos de los cubiertos sean largos. Justamente que las manos no entren en contacto con los alimentos. Y recuerde algo muy importante. Usted no debe de ir hacia los alimentos. Los alimentos tienen que ir hacia su boca. Y volviendo al caso de una sopa aguada, toma usted una cucharada y no la toma así, sino de frente. Para que entre todo el líquido en su boca. Volve a poner la cuchara en el plato de la sopa y se la pasa y así continúa. Y si ya acabó y está muy buena la sopa y no quiere dejar nada, no voltee el tazón o la taza de la sopa o el plato de la sopa hacia usted. Sino al revés. Volteelo hacia la mesa. Tome lo que quedó. Lléveselo a la boca. Pero recuerden muy bien esto. Usted no debe ir hacia el plato. La comida debe ir hacia usted. Usted siempre tiene que estar en su lugar. Y la comida tiene que ir hacia su boca. Ahora, cuando se trata de sopas secas, como puede ser un espagueti, un arroz, se comen con el tenedor. Y en el caso de los espaguetis y las pastas largas, hay que tomar en cuenta que se trinchan, se toma una cuchara sopera y se empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta dejar una porción que quepa cómodamente en la boca. Siempre va a lo mejor a sobrar un hilito de pasta. No la corte con la mano. Córtela con los dientes y deje que caiga en el plato otra vez. Así es como debe de ser. Pero recuerden que hay que trincharlo y hay que darle vueltas y vueltas y vueltas a la porción que uno tomó para que quede a un tamaño que sea posible meter en la boca tranquilamente. En el caso de la carne, o cualquier tipo de carne, o pollo, si le sirve carne con hueso y no está deshuesado, pues tiene que aprender a hacerlo. Pero recuerden algo muy importante, deshuesada o no, si es un filete o si es una pierna de pavo, tiene usted que aprender que hay que trinchar la pieza bien hasta el fondo, hincar el cuchillo y partir de un solo tajo solamente la porción que va a comer en ese momento. No trate de partir todo el filete o deshuesar toda la pierna de pavo o de pollo en ese momento. Solamente corte la porción que se va a comer y no lo haga como una sierra con el cuchillo. El cuchillo entra hasta abajo y jala como si fuera un tajo. Así es como debe cortarse todo tipo de carnes, igual que el pollo, filetes o lo que usted quiera tomar. En el caso de los pescados es diferente porque el cuchillo de los pescados no tiene filo, pero si hay que tomar un tenedor hay que abrir con el cuchillo, voltearlo y empezar a tomar, a llevar a la boca las porciones de pescado. Pero ahí sí hay que partir toda la parte de arriba ya que se la acabó, se voltea, entonces otra vez se corta para que se acarra del espinazo y se la come. Y ya al... En el caso de las copas, si es que sirvió vino, recuerde que siempre, siempre, siempre se toman por el tallo, nunca se toman sobre la copa porque entonces distorsiona los sabores, distorsiona las temperaturas. Tome siempre la copa por el tallo. Y cuando usted esté comiendo, no tome líquidos para pasarse la comida. Usted pásese la comida y después tome los líquidos, ya sea el vino, agua o un refresco o lo que usted esté tomando, pero no use el líquido para pasarse la comida porque eso no es lo correcto, eso es totalmente fuera de estilo. Y algo muy importante, si usted bebe o toma un sorbo o toma un bocado y le gustó mucho, no haga... por favor, no mastique con la boca abierta, no hable con la boca llena, eso es muy mal, eso es un signo de muy mala educación y usted tiene que ser una persona muy educada y hacerlo todos los días en su casa como un hábito, igual que lavarse las manos, igual que bañarse, tiene que usted que comer como si estuviera en frente de alguien que lo está calificando para que de esa manera todos estos buenos hábitos de comida y de cómo comer, todos estos hábitos de la buena educación, de la etiqueta en la mesa, sean parte de su vida y no sean algo en lo que tenga usted que estar pensando y tratando de recordar cómo es porque en usted ya está hacerlo así. Esas son unas pequeñas cosas que quiero recordarles porque son básicas, son muy necesarias y eso es algo que todos debemos tener en cuenta porque se nos está acabando el legado de la buena educación, el fast food, los tacos, las hamburguesas, los hot dogs, se comen con la mano y es correcto por el modo de que se coma un taco con el cuchillo y con el tenedor, se tiene que comer con la mano y además en la prisa por comer porque hay que regresar a cierta hora, se van perdiendo estos buenos hábitos, no los pierda, prefiera comer con tenedor y cucharas a comer con la mano, si no le queda más remedio que con la mano, bueno, pues de modo, pero en cuanto pueda dejar de comer cosas con la mano, vuelva al tenedor porque eso es lo que marca la etiqueta de la buena mesa. Ya después seguiremos hablando de otros temas de buena educación, no porque nos haga falta, sino porque se nos pueden olvidar, a lo mejor alguien no los conoce y también es conveniente que los conozca, pero yo estoy seguro que ustedes, todos ustedes conocen todos estos buenos hábitos, todas estas reglas y normas de etiqueta en la mesa y les pido que la escuchemos nuevamente para recordarlos y tomarlos muy en cuenta porque les digo que la etiqueta en la mesa es como un hábito, un hábito que no se debe perder, es como el baño diario, es como cepillarse los dientes, igual, son todas estas normas de la buena mesa. Y por último, cuando se esté en la mesa comiendo, se habla de cosas lindas, de cosas bonitas o básicamente se habla de comida. Cuando se come, hay que hablar de comida para que entonces toda la mente y todo el aparato digestivo esté segregando todos los ácidos y todos los líquidos necesarios para tener una buena digestión. Por eso, cuando se come, hay que hablar de comida. Eso es todo, que les vaya muy bien, les deseo que pasen una excelente noche y nos vemos. Amigo, ¿te gusta la literatura? Si eres un estilógata, al menos entérate de qué autores son los relevantes para comprender la cultura contemporánea. Muchas de las películas pop y creepypastas que ves actualmente están basadas en cuentos de terror clásicos. Les contamos sobre cuatro cuentos de la literatura clásica que son cuentos de terror y que ustedes deben conocer. Por supuesto que hablamos de Alan Poe y de Lovecraft. Muchas gracias y por ahí los espero y los veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!